como están amigas amigos bienvenidos a japón fecha número 13 gran premio en suzuka quedan esta y tres carreras más para terminar esta cuarta y última temporada del f1 2020 y estamos en un circuito donde lamentablemente para mis opciones en el campeonato estoy alargando desde el fondo porque porque la pinche cual y la pinche cual y fue en piso mojadísimo se ha dado una lluvia torrencial y todo el fin de semana todo el puto fin de semana fue con piso seco salvo la cual y entonces no tuvimos mucho donde donde probar algún setup bueno para piso húmedo así es que fallamos ahí lo bueno es que al menos en las prácticas no estuvimos tan lejos de los tiempos de punta así es que quizás podamos recuperar algún poquito lamentablemente el compadito pierre y charles de clerks están largando como pueden ver ahí en detrás de explicar y como pueden ver ahora en la en la grilla de partida están largando en primera fila así que para mis opciones del campeonato largar desde el fondo obviamente es lo peor que puede haber de hecho estoy largando creo que 21 a ese nivel sí creo que fue uno de los más malos de los tiempos más malos en la cual y es y pésimo pésimo horrible dónde estoy 21 de hecho estaba último pero si bien está con una penalización así de mal o sea literal para las opciones de opciones de reducir puntos en el campeonato no nada cero cero mal pésimo a menos que mande un carrerón y termine en el podio cosa que obviamente no va a pasar nada nada que hacer nada que hacer la verdad vamos con la estrategia alternativa duros blandos al final se le hagan el gran premio japón no espero mucho esta larga porque todo lo que está alrededor están con neumáticos blandos nosotros vamos a hacerles como le decía la estrategia al revés partimos con los duros hacemos un sting largo hoy mansión y me fui casi me voy afuera pero hacemos un sting largo y ponemos los neumáticos blandos para el final así es que acaba a ser clave no perder tiempo en este primer sting bueno va a ser complicado sin mantener el ritmo diciendo que todos los que ven acá adelante vienen con los niños horrible esa cortada de esa cortada de pasto pero todos los que vienen no no sé si toda la grilla pero al menos todo lo que están por acá cerca que vio y nasi de letras quienes compadito george parece ogros yan todos vienen con blandos y se supone que van a poner los duros hacia el final ahí vamos a tener la ventaja nosotros se supone y podríamos recuperar algún poquitito pero mientras tanto va a ser mantenernos acá al menos en esta primera vuelta ser opciones lo que me tiene es intrigado es que acá en la recta nosotros que por lo general tenemos bueno buena velocidad punta acá en la recta perdemos mucho mire casi un segundo nos saca aquí bien que viene con él con la succión del auto de jovinazzi pero nos sacan diferencia me pareció raro ha sido toda la semana igual sea todo el fin de semana igual vamos a ver qué pasa en el resto de la carrera lo mejor con después con la diferencia de neumáticos podemos avanzar otro poquitito vuelta 8 de carrera y seguimos detrás del pelotón seguimos detrás de kiviat ya se armó harta diferencia viene russell haciendo taco claramente de choquilla le pone el auto al lado vamos a aprovechar aquí la succión y vamos a hacer la maniobra en 130 r muy ajustadita a la maniobra pero ganamos un por fin ganamos una posición deberían parar la vuelta como la vuelta 10 11 creo los que vienen con los blandos vuelta 9 y para jovinazzi y hay más auto en beat para esta magnusen está jordan king está álex salvo viene saliendo alguien de los pin no sé quién fue sainz pero ya vuelta 9 10 están parando todos los que cambiaron de blandos a duros ya nosotros deberíamos aguantar como hasta la vuelta 17 aprox para kiviat ahora más autos parando en beat ya viene o con bien estrol saliendo de pits nosotros subimos hasta el lugar 13 no es malo final de la misma vuelta 11 más autos parando en pizza está grojan está el ex compadito louis viene hamilton también parando en pizza salió justo con 6 casi se chocan no sé si hubo contacto ahí pero con muy ajustada la maniobra bien estrol detrás venió con en la ferrari vuelta a final de la vuelta 12 bien saliendo más autos de pits ya estamos en los puntos ya estamos novenos ahora cuando empezaron las paradas en pits veníamos 21 20 por ahí esa es la clave a dónde vamos a caer una vez que tengamos que parar en pit viene viene hay que viene ya que hay quien haciendo la maniobra en 130 r casi nos tenemos que ir afuera de hecho o si no el accidente era de proporciones monumentales de hecho que en 130 r con cortada de camino incluida la maniobra en la chicana no resaliendo de pits salimos a otro lugar más octavos venimos bien igual vuelta 17 final de la vuelta 17 vamos a pits y aquí está la clave donde donde vamos a salir porque como les decía veníamos 21 20 por ahí ahora la diferencia es que nosotros vamos a ir con neumáticos blandos y todo el resto de stappen ahí está con neumáticos medios pero todo el resto está con duros el ex compañerito louis está con medios pero viene ahí viene de hecho recién saliendo de pits o sea perdón recién pasando por recta de hecho no pasó de hecho y paso pinche desgraciado misma vuelta 28 y esto lo que lo que les hablaba recién construcción detrás de otro auto y no tenemos ventaja no le ganamos nada de tiempo nada a los autos de adelante creo que debe ser primera o una de las pocas veces que ha pasado eso en todo el campeonato que no tengamos la velocidad punta suficiente va a poder ser una maniobra así volte 19 viene la maniobra con el compañero de louis por dentro primera curva lugar 15 a todo esto salimos salimos de pizza el lugar 16 ganamos como unos cinco lugares en la parada en pits y ahora tratando de recuperar un par de lugares más con la diferencia de neumáticos ahora viene con algo en la maniobra de hecho con de rs hoy y casi casi no sale la maniobra de hecho algo se fue un poquito ancho ahí incluso vuelta 24 ya le sacamos tres segundos al compañerito louis al ex compañerito louis y viene la maniobra con albón antes de la chicana buena la maniobra bonita la maniobra lugar 14 quien viene adelante jordan king nos quedan cuánto dos vueltas alcanzaremos de hecho última vuelta entrando la última vuelta tenemos acá a menos de un segundo ahora la diferencia hacia adelante o con 18 6 hoy eso probablemente fue lo que perdimos por haber largado último pero a ver si es que recuperamos al menos hasta el lugar 13 ya con álbum la diferencia tres poquito más de tres segundos pero viene no está complicada la maniobra con con king sobre todo en este primer sector deberíamos salir de este sector mucho más cerca para intentar hacer algo en la chicana pero nada que hacer ahí acá deberíamos haber hecho la maniobra pero estamos muy lejos oh 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 casi casi lo mandamos fuera como a botas en la última carrera el compañerito pierre ganó ganó el compañerito pierre poniendo un pie en el campeonato y al compañerito pierre vamos a ver cómo quedaron los mercedes también como quedó leclerc que viene peleando el campeonato también pero nosotros fuera de los puntos recontra fuera de los puntos y con el compañerito pierre ganando si es que no quedamos fuera de la lucha por el campeonato con este resultado estamos casi ahí agarrando como la última esperanza anda 99% de fe no sé lugar 14 no nos recuperamos desde el fondo pero para nuestras opciones de campeonato fatal 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 piloto del día no me sirve de nada pero piloto del día si 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 bla 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 compañerito pierre ganando la carrera muéstrenlo pues ahí está ahí está compañerito pierre perfilándose va el campeón de esta temporada de esta cuarta temporada para sacarle el trono a botas que ha ganado casi todo esta última de hecho creo que fue el primero fue hamilton y después dos de botas en el en el campeonato segundo fetel y tercero charles leclerc o sea bueno y le hace un poquito más de diferencia leclerc vamos a ver cómo queda el campeonato con esto porque quedan tres carreras después de esta ahí están los resultados botas cuarto buenos puntos para mercedes nosotros allá muy bien al fondo nada que hacer eh oh setenta y cuatro puntos o sea está a un punto dos puntos de ser campeón eh porque quedan tres carreras son veinticinco por carrera por ganar son setenta y cinco más los tres puntos por la vuelta rápida setenta y ocho o sea está a cuatro puntos cuatro puntos a cuatro puntos de ser campeón en el compañerito oh complicado ya estamos de hecho estamos empatados en el campeonato con con charles leclerc eh un milagro yo creo que eh nos haría falta a cualquiera de los dos para poder sacar el campeonato pierre galli está casi listo se viene el gran premio de estados unidos un abrazo para todos chao pescabos chao y chao chao Gracias por ver el video